Te gusta ir con unos y con otros y pasas de mi, te olvidas de mi, te la armas bien, con todos menos conmigo Tus ojos son dos verdes bofetadas y los miro yo, me gritan que no, y andas por ahí, con todos menos conmigo Te gusta reír delante de mi, sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control Con todos menos conmigo He llegado a pensar, más de una vez, que burlarte de mi, te produce placer y buscas el amor Con todos menos conmigo Pero yo sé, que dentro de ti, esa clase de amor, no echa raíz y te sale mal, con todos menos conmigo No me llames jamás, ni por error, no te pongas así, que llorar no te va, vuelve a tu soledad, con todos menos conmigo Te gusta reír delante de mi, sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control, con todos menos conmigo He llegado a pensar, más de una vez, que burlarte de mi, te produce placer y buscas el amor Con todos menos conmigo Te gusta reír delante de mi, sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control, con todos menos conmigo No me llames jamás, ni por error, no te pongas así, que llorar no te va, vuelve a tu soledad, con todos menos conmigo